La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, derivado de una denuncia, verificó la tala de 134 árboles localizados en el camellón de la carretera Puerto Morelos-Playa del Carmen, a la altura de los kilómetros 314 y 319 en los municipios de Puerto Morelos y Solidaridad, Quintana Roo. Como resultado, en el kilómetro 314 de la citada carretera en el municipio de Solidaridad se cuantificaron 100 tocones con diámetros entre 2 y 7 centímetros de las especies vegetales javín, aquix, ceiba, chacarrojo, ciricote, pomolché y cedro. Esta última listada en la norma oficial mexicana NON-059-CMARNAT-2010 en estatus de protección especial. Asimismo, en el kilómetro 319, municipio de Puerto Morelos, se midieron 34 tocones de entre 5 y 8 centímetros de diámetro de las especies javín, aquix y yaxnin. Personal del Medio Ambiente y Cambio Climático del municipio de Solidaridad refirió que las plantas taladas son parte de una reforestación realizada hace 5 años por el mismo ayuntamiento desconociendo quién o quiénes llevaron a cabo las actividades de tala y dichas conductas pueden derivar de un delito penal y se podrá imponer una pena de 6 meses a 9 años de prisión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!